Se que escuchan lo que digo, que la vida me dio más de lo que pido Se que soy testigo de la suerte que tuvimos Y se que soy consciente de todo lo que perdimos Yo te muestro todo lo que puedo dar, no te pido caridad Solo soy el fruto de mi propio miedo y humildad Enterré profundamente toda mi maldad Mi filosofía es el amor como cualidad En mi mente está la rivalidad Porque el tiempo va pesando por tener una edad Hay personas que tienen la habilidad de ser felices Pero esa parte de mi cerebro ya no me va Y sé lo que me dirán, que ya no puedo pedir Que no merezco lo que tengo y no lo puedo negar Y es que dicen la verdad, yo soy un chico normal Enamorado de la música, no sé qué hago aquí No sé quién va a entenderme si ni yo puedo hacerlo No sé quién va a cuidarme si ni yo puedo hacerlo Dicen que hay un motivo por el cual todos nacimos Pero de eso yo me olvido porque no consigo verlo No se escuchan voces en la nada Ya no quedan almas en la grada Déjame abrazado a mi almohada Pido que te vayas Sigo mi escapada con mi suela desgastada No sé quién va a entenderme si ni yo puedo hacerlo No sé quién va a cuidarme si ni yo puedo hacerlo Dicen que hay un motivo por el cual todos nacimos Pero de eso yo me olvido porque no consigo verlo No se escuchan voces en la nada Ya no quedan almas en la grada Déjame abrazado a mi almohada Pido que te vayas Sigo mi escapada con mi suela desgastada No sé quién va a entenderme si ni yo puedo hacerlo No sé quién va a cuidarme si ni yo puedo hacerlo Dicen que hay un motivo por el cual todos nacimos Pero de eso yo me olvido porque no consigo verlo No se escuchan voces en la nada Ya no quedan almas en la grada Déjame abrazado a mi almohada Pido que te vayas Sigo mi escapada con mi suela desgastada